El gol de la América esta semana en Siempre Sobre la Jugada con Nahum Espinosa ¿Cómo ve el tema o cómo ve a la selección nacional actualmente de la mano del profe Rueda? No, yo lo que veo es que están haciendo lo que pueden Lógicamente esto se debe a que no hay mucho talento y lo digo así O sea, si nosotros comparáramos a un David Suazo, a un Pavón, a un Jimmy Bailey, a un Gilberto, a un Gamado, a un Juan Carlos Espinosa, a un Aguando O sea, esos jóvenes no los tenemos hoy en día, no los tenemos Entonces nos va a costar competir, y en Costa Rica mucho menos que antes, te digo Ha crecido Panamá, ha crecido mucho El Salvador tuvo a un mágico González El Salvador hace años que no tiene Guatemala Guatemala tuvo una buena selección aquella que le ganó Chelato La del año 80 creo que fue, era una muy buena selección de Guatemala Y entonces eran otros sistemas de competencia Menos equipos, pero con mucha más calidad Y Honduras ha venido a menos como han venido casi todos En cuanto a la capacidad individual En cuanto al talento individual En cuanto a la capacidad ofensiva Colectiva, perdón Si el fútbol ha crecido Hay más orden, hay más claridad de los sistemas No hay tanta libertad para esos jugadores creativos Porque el jugador creativo se le da libertad Si te demuestra que es Que merece esa libertad Si no, yo no lo haría Porque no me va a rendir Entonces, el sistema, sí, el sistema ¿Hasta qué punto? La función es defensa-ataque Ataque-defensa Perfeccionar Ataco bien por banda No ataco Tengo buen goleador No tengo Tengo tiros de media distancia Etcétera, etcétera ¿Y se puede ilusionar uno Hablando más que todo como aficionado? ¿Se puede ilusionar uno Con que la selección vaya a llegar al Mundial? Mira, más que eso Voy a comenzar con esto Y después contesto eso Más que eso A mí lo que me duele de Honduras Es que nunca empezó el proceso Que FIFA desde hace muchos años Pero estoy hablando muchos años Si Honduras hubiese hecho ese proceso Hace 30 años Honduras sería un fútbol exportador Sería un fútbol Que estaría permanente En el centro de los Mundiales